Los titulares de Medio Ambiente, Lina Pol y Ángel Ibarra, entregaron al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, el Informe Nacional del Estado del Medio Ambiente, INEMA, documento que recoge información relevante para la población y los actores clave en la toma de decisiones hacia el desarrollo sustentable. Con este instrumento ustedes van a poder advertir cuáles son estas problemáticas, cuáles son los datos más importantes e incluso cuáles son los desafíos que tenemos hacia el futuro en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental. Este es un informe que presenta el contexto mundial y regional. Hacemos un señalamiento de la vulnerabilidad que enfrenta esta región en la que nosotros estamos, la región centroamericana. El informe del Estado del Medio Ambiente permitirá entender, valorar y medir las incidencias del cambio climático en los niveles de vulnerabilidad del territorio y las actividades de la población. Este informe, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene la finalidad de brindarnos un panorama verídico del Estado actual y de los avances en materia medioambiental. Además, aporta información valiosa para la población y las instituciones encargadas de tomar decisiones vinculadas con el desarrollo sustentable de El Salvador. Vivimos momentos cruciales para el planeta. El cambio climático es una realidad cuyo impacto debemos tener en cuenta para diseñar políticas y estrategias de desarrollo. El documento establece una línea base de la situación actual de El Salvador en las diferentes dimensiones ambientales, como vulnerabilidad y cambio climático, recursos hídricos, biodiversidad, saneamiento ambiental y modernización en la gestión de datos e información. El Evangelio de Medio Ambiente